¿Estás invitada a la boda de Michelle? No. ¿Tampoco? No. No, y mira, y tiene toda la razón. Michelle es una chica que, pues, sí la tratamos de bebé, de chiquita. De hecho, pues, lo he dicho siempre, yo entré al parto con Silvita y, obvio, Estefis entró, pero entramos Silvia y yo con ella y, este, y la verdad, yo ahora de grande a Michelle la he visto cuatro veces en mi vida. O sea, no, no, ella no vive en México, no hemos tenido oportunidad de compartir como familia, porque ella, pues, es Michelle Salas Vanquels, ¿no? Claro. Entonces, este, pero tiene, está en todo su derecho a una boda, a un, a un paso tan importante en la vida de un ser humano, pues, tiene que ir las personas que, que, que están allegadas a ti, que quieres ver en ese momento. Y fíjese que últimamente... Y sobre el comentario que Alejandra Guzmán hizo de que Silvia Pasquel no era hija del mismo papá, así respondió. Pues, ¿qué te puedo decir? Cada cabeza es un mundo. Yo no puedo criticar a Ale, si eso piensa Ale, pues, es su sentir, ¿no? En casa Vanquels, o sea, la familia de este lado, pues, nunca se permitió decir, este, ahí viene tu media hermana. Porque entonces, como decíamos, ¿y entonces de dónde? Silvia es de cintura para abajo, es mi hermana, de cintura para arriba, que es mío. En mi casa siempre fue tu hermana, y viene tu hermana, y es mi hermana, al igual que Maripaz, Ariadne, Rafael y Pipe, somos hermanos. Y la verdad, los seis hijos amamos a Rafael Vanquels. Entonces, imagínate, si no voy a, si nosotros vamos a echar a un lado a Silvia, porque no es, no es hija de mi mamá. Al contrario, mi mamá siempre estuvo pendiente de Silvita, Silvita le tiene un cariño y un recuerdo maravilloso a mi mamá, porque mi mamá la trató como una hija más.